La bruja La bruja Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted Ahora sí, maldita bruja Ya te entregaste mi amigo Ya te entregaste mi amigo ¿Con qué te iba a pagar, ay mamá? ¿Con qué me iba a meter en la barriga una iguana? En la barriga una iguana Ahí me iba a comer La bruja me lleva a su casa Me da marihuana, no sé lo que pasa Mi novia es la bruja, soy brujo también Puro pensamiento, espíritu amén La bruja 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 La bruja